Mientras miles en sus casas se protegen del COVID-19, Isaías Rivera, un barrendero de la Alcaldía de San Salvador, no ha detenido su labor. El servicio que nosotros damos es especial. En otros señores lo mandaron a descansar, igual que muchas empresas lo han hecho con sus trabajadores. Pero en el caso de nosotros, pareciera ser que somos dispensables. Para él es un privilegio continuar sirviendo a la población en medio de la cuarentena domiciliaria nacional con la que el gobierno busca prevenir el contagio del nuevo coronavirus. Nosotros, ya por decirlo así, lo sentimos halagados, de estar dando un servicio de salud preventiva. La municipalidad brinda al personal que se dedica a la recolección de desechos sólidos el equipo de protección necesario durante esta emergencia. Los motoristas de las unidades del transporte público de pasajeros también continúan laborando. Su labor es indispensable para trasladar a los usuarios que se dirigen hacia sus trabajos o quienes viajan para hacer las compras para la familia. La gente necesita el transporte y otras necesidades también, ¿verdad? Así es que debido a eso es que hemos tenido que hacerle frente y someternos pues también porque el BMT nos ordena trabajar también. Dice usted que se andan exponiendo, pero es para transportar a la gente. Correcto, para movilizar a la poca gente que anda trabajando. Los conductores aseguran que toman las medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19 de los pasajeros y de sus familiares al regresar a casa. Tomamos medidas de higiene, tanto en el microbus, ¿verdad? Para llegar uno a su casa tiene que lavarse las manos bien, con gel y todo eso, ¿verdad? Más que todo en el microbus, andar limpiando los barrotes allí cada viaje, para que la gente no se vaya a infectar cuando se sube. Sin duda que estos salvadoreños por el servicio que prestan en medio de una amenaza a la salud son dignos de ser llamados Héroe 503. Usted no olvide quedarse en casa para prevenir la propagación de la pandemia en El Salvador. Edgar Jurado, Meganoticia 19.